A Lápiz Consciente Lo visaron como guirero de Sergio Vargas creo que fue Dani Punto Rojo, vaquero y intro de artista Viajaron en su primer viaje Como músico de un merenguero Que mandrá que lo visaron ¿Dónde está el itinerario de fiesta? Yo solamente tengo vacío los domingos y de lunes a jueves Porque los días de semana son pocas las fiestas que se hacen Y yo no soy artista, yo soy un tigre que involucro con Sandema Se queda Mandrake en esta vuelta La hierba de Europa es demasiado dura Según artistas que me han dicho porque yo no fumo A Lápiz Consciente Lo visaron como guirero de Sergio Vargas creo que fue Dani Punto Rojo, vaquero y intro de artista Viajaron en su primer viaje Como músico de un merenguero Que mandrá que lo visaron ¿Dónde está el itinerario de fiesta? Yo solamente tengo vacío los domingos y de lunes a jueves porque los días de semana son pocas las fiestas que se hacen Y yo no soy artista Yo soy un tigre que involucro con Sandema Se queda Mandrake en esta vuelta La hierba de Europa es demasiado dura Según artistas que me han dicho porque yo no fumo No No